No le mandamos el memo a Lili, Lili, perdóname. La primera que se lo puso fui yo para recibir el año. Es verdad, somos unos copiones. Era hoy la cosa. Era hoy, era hoy. Es que hay un friecito rico. Sí, en Miami está el frío. En todo el sur de la Florida, o sea que tenemos que aprovecharlo y sacar. Aquí me está molestando y es que parece bufanda, que está muy largo el cuello. No, está perfecto. En vez de cuello tortuga, cuello de jirafa. No saben de fashion. No saben de fashion. Cuello tortuga, cuello de jirafa. Ustedes son unos envidiosos, mira, mira, porque no tienen el cuello que tiene Roberto.